El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dio la alarma tras asegurar que sus pronósticos revelan un aumento de un 269% en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Según esta agencia de la ONU, pasará de 4.600.000 en 2019, alrededor de 16 millones en 2020. El COVID sigue imponiéndose. Solo en las áreas donde el Programa Mundial de Alimentos está presente en la región, hemos visto un aumento sustancial de más de 11 millones de personas al borde del hambre. Afirmó David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, quien visitó la semana pasada Ecuador y Panamá. Allí manifestó su preocupación por las personas más vulnerables en el corredor seco centroamericano, Haití, así como por la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. Me quedé sin trabajo por la pandemia y ahorita me tocó limpiar carreros. Nunca lo había hecho, pero para llevarle la comida a mis hijos tengo que hacer eso. Explicó desde las calles de Lima, Perú, el venezolano Raúl Montero, quien ha sido afectado por el COVID-19 que ha llevado a que un estimado de 31.000 venezolanos regresen a pie a su país, afirmó esta agencia. No podemos lidiar con COVID por sí solo o el hambre por sí mismo. Deben ser tratados juntos. Si lo hacemos bien, podemos salvar vidas. Si no lo hacemos bien, la gente morirá. El programa ha pedido 328 millones de dólares adicionales para seguir apoyando sus operaciones de emergencia y recuperación en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.